Hola, soy Elisabeth de Janetjul. Hoy queremos explicaros un poquito cómo realizar bolsillos interiores transparentes, como el que hemos utilizado en este billetero. Básicamente para realizar este billetero necesitaréis la tela, entretela rígida o fast to fuse, entretela adhesiva gruesa de doble cara y especialmente este plástico transparente, el cual se puede coser muy fácilmente tanto a mano como a máquina y podéis encontrar en nuestra página web www.chanetjul.com Para realizar este billetero es muy sencillo, necesitaremos dos trozos de tela de la medida que vosotros queráis exterior, sería la tela exterior y la tela que colocaríamos en interior y luego la cantidad de bolsillos que vosotros queráis realizar depende de vuestros gustos intereses. En este caso tan solo hemos puesto un bolsillo en ambos lados y simplemente se trata de poner la tela doblada en la medida que nos ocupa nuestra cartera. Y en este caso aquí colocaríamos un bolsillo transparente, cortaríamos el plástico en la medida deseada, realizaríamos un bies alrededor, coseríamos, nosotros lo hemos hecho a máquina pero se puede coser a mano, no habría problema y luego una vez estuviese realizado lo coseríamos al bolsillo. Finalmente colocaríamos una de las bases, los dos bolsillos y la cara exterior la colocaríamos arriba, derecho contra derecho. Realizaríamos una costura y ya estaría terminada la cartera. Aquí podéis ver como hemos utilizado este plástico, le hemos puesto un bies alrededor para poderlo encuadrar. Ya hemos realizado el bolsillo transparente para poder colocar lo que queramos y hemos realizado una costura por aquí, por aquí, por aquí. La hemos cosido a uno de los bolsillos y ahora ya podremos empezar a montar la cartera. Tenemos la base, tenemos uno de los bolsillos, otro y ahora por encima, colocaremos la otra tela. Coseremos alrededor, dejaremos una apertura en uno de los lados, yo acostumbro a dejarlas aquí en el centro, giraremos por la apertura y ya estará lista. Bien, esperamos que os haya sido de ayuda, que podáis inspiraros y realizar vuestro propio billetero, utilizando también, lógicamente, este práctico plástico para realizar bolsillos interiores, ya no solo en billeteros, sino también en neceseres, en bolsos, en lo que vosotros queráis. Os recordamos que podéis encontrar este plástico en nuestra página web www.janejun.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.